Paracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida en este día lunes 13 de junio, para hablar de lo que más nos gusta de fútbol a esta hora. Don Iván, ¿cómo le va? Hernán, ¿cómo le ha ido, señores y señores? Buenas tardes. Es lo que más nos gusta, el fútbol. Sí, señor. Y tenemos, por supuesto, este nuevo cliente en el Pulso del Fútbol. Aguardiente Néctar, presenta en el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, goles y jugadas para disfrutar, porque llegó la hora Néctar. Iván, yo creo que los goles y las jugadas para disfrutar se avecinan el día miércoles, cuando Peñarol de Montevideo y Santos del Brasil jueguen el primero de dos partidos por el título de la Copa Libertadores de América. No van los laterales titulares de Santos, tanto Jonathan, uno, está lesionado. Sí. Y el otro Leo tampoco, o sea, aquí era con los suplentes. Pero van a jugar Neymar, Neymar. Sí. ¿Y Pato? Elano, no, Pato no, Pato no es de... Tampoco. No, ni Ganso, Ganso tampoco. Estaba pensando en Ganso. No, te equivocaste de Animal. Me equivoqué de Animal. Elano sí va. Elano sí, elano sí. Aruca, Elano y Neymar, que diríamos son los jugadores claves de este momento, ¿no? Y en Peñarol Martín Ocho. Iván, Peñarol lo veo muy fuerte, ¿sabe? Sí. Ese es bueno, ese es un buen partido. Es un partido entre la creatividad y el orden y la solidaridad táctica de Peñarol. Sí. Bueno, pero ¿no vamos a ir con correos? Sí, señor. Por supuesto, los correos, por ejemplo, de Montería, Córdoba, Cristian. ¿Qué significa perder o ganar por W? Un término que se utiliza en los campeonatos de barrios. Sí, es bueno recordar que W-O es exactamente el término, ¿no? Sí, eso quiere decir walk over. Walk over. Exactamente. Que quiere decir caminarlo, pasarlo. Es un término gringo y se da cuando un equipo no se presenta, por ejemplo. Exactamente. A jugar un partido, lo gana el otro por W. William Danilo Parra, esta vez sigues desde los últimos seis campeonatos en Colombia. Mejor equipo, Tolima. Mejor promedio, Tolima. Equipo con más puntos, Tolima. Equipo que mejor juega, Tolima. Equipo con más goles a favor, Tolima. Equipos campeones, cualquiera menos el Tolima. Cuenta bancaria, Camargo, más de ocho millones de dólares en las Islas Caimán por la venta de Arizala, Charay, Marangoni. Está bien. Para todo hay Master Cup. Una pregunta curiosa de Sol Alzate. Cobro de un tiro de esquina. O sea, el balón va directo al arco, o sea, para gol olímpico. Le pega antes a un jugador que tiene la mano en alto. ¿Es gol olímpico o es autogol? No, yo diría que es autogol. Es autogol. El gol olímpico lo tiene que tocar. Es limpia. No, pero depende. Depende. Depende de qué. Si tiene la mano en alto, ¿qué quiere decir? ¿Que lo hizo con la mano? No, el hombre levantó la mano, le pegó y le entró. Ahora, todo depende del jugador que tenga la mano en alto. ¿A quién le pega? Si le pega uno del mismo equipo y desvió la trayectoria, es autogol. Autogol. Pero si le pega uno del compañero, es gol del que le pegó. Es gol del que le pegó. Estamos de acuerdo. No, la mandan bien cambiada, ¿no? No, la mandan arriba al palú. Pero acá hay una... No, no. ¿Qué vamos a hacer con esto de tu boleta, hombre? Un señor nos cuenta aquí que compró siete boletas el 22 de mayo en un stand de tu boleta en Falabella. Me dieron un recibo de reserva y me dijeron, venga después del primero de junio. Me acerqué el sábado a reclamar las mencionadas y me encuentro que el stand de tu boleta ya no está. Fui a otro centro de Falabella, debe ser. Y entonces ya le dijeron que después de julio. Ajá. Hombre, que falta de... ¿Eso de tu boleta? Ese es... Sí. Y uno tendría que comenzar a preguntarse por qué la federación escogió a esos tipos. Yo no sé. Pero eso luce muy mal. ¿Será que no hay nadie más, o no? No, estaba bosa, bosa, lo hizo bien, hombre. Bueno, pero ¿para qué vea usted? John Javier Lizarazo Duarte, los de tu boleta, a mí me da terror pensar cada vez que esos tipos tienen la boletería. Bueno. Terror. Terror, 10 mil pesos de sobreprecio, la reventa generalizada. Están para investigarlos, ¿eh? Para investigarlos a fondo. John Javier Lizarazo, él dice que Millés debe buscar urgente un volante 10, un delantero, un central y lateral derecho y uno izquierdo si se va a caracho. Yo veo que los hinchas, los hinchas se ponen con una facilidad. Dicen, se tiene que ir fulanito, fulanito y fulanito. Y deben llegar fulanito, fulanito y fulanito. Y ya hablan con una propiedad como si ellos fueran los que manejaran la plata. El señor Lizarazo, no lo estoy regañando, le estoy poniendo las cosas en claro a él y a todos los que piensan en todo el equipo. Porque eso es, echando vagones de gente y contratando vagones, que esto cuesta plata. Echar gente no se puede, hay que indemnizar. Entonces no es fácil decir, se va Peláez, se va Mejía, se va Villegas, se va fulanito, porque sacarlos con un contrato vale un dinero. Así es. Y después traer a Peláez, Mejía o Villegas, Camacho, o al que sea, vale una plata y no hay dinero. Entonces sería mejor que en lugar de ponerse a decir, echen tantos y traigan tantos, piensen un poquitico con sentido común. Lo que pasa es que piensan con el corazón y con el deseo. Una cosa es el deseo, el corazón y otra cosa es la lógica de cuánto dinero hay para invertir. Mire, ni un equipo como el Barcelona, después de todo lo que ganó, ahora dice, no tenemos sino 45 millones de euros para invertir. Y entonces le dicen, 6 fábricas, vale solamente él solo, 40. Y entonces dice, sí, pero necesitamos un delantero. Entonces, ¿qué van a hacer? Romper el chanchito, endeudarse. ¿Y qué tal? Y esos que tienen plata, ¿qué tal los que no tienen? Bueno, Ricardo pregunta, Johnny Hermontaño, le confirmo, Johnny Hermontaño en este momento hace parte de la nómina de Alianza Lima del Perú y tiene la enorme confianza en que va a tener una buena campaña en el equipo peruano. Roberto Pérez, dice, tripletas de hermano en el fútbol colombiano. A ver. Los hermanos Valderrama Palacio, Carlos Alan y Ronald Valderrama. Cierto. Los hermanos González Palacio, primo de los anteriores. Edinson, Julián y Miguel González Palacio. Y los García, los Miquitos, que también estuvieron por ahí. Sí, señor. Y nos habla de un arquero bajito, sí, claro que sí. ¿Quién? Roberto Antonio Vasco, saludo cordial para Roberto, hombre, hace mucho tiempo. Ah, sí. No lo veo. Qué buen tipo que era Roberto Vasco. Muy querido. Muy querida persona. ¿Qué hará Roberto Vasco hoy en día? Debe trabajar con el fútbol, pero no sé en qué área. El polaco galiano debe tener algún dato que nos cuente qué está haciendo Roberto Vasco. Hombre, Manuel Guillermo Parada dice, no podemos compararnos con los países que realmente sí la tienen. Habla de la identidad, ¿no? Como es el caso de España. Tuve la oportunidad de ver el domingo 12 de junio un encuentro de la Sub-21 de España contra Inglaterra. Sí. Realmente es una copia exacta en su manera de jugar. Juegan, juegan a lo mismo, juegan a lo mismo. Bueno, tienen una identidad. En este momento, ¿no? Ah, sí, sí, después puede que cambie con el tiempo. Sí, porque España nunca ha tenido, apenas ahora, hace cuatro, cinco, seis años, vino a encontrar este estilo de fútbol. Antes era la furia española. Sí, sí. El equipo de Clemente, los otros, un equipo de luchadores, trombadores, con poco talento. Cambian las épocas. Sí, señor. César Augusto Giraldo, si América no participa en el siguiente torneo, ¿cómo quedaría en el descenso siendo actualmente el penúltimo? O la idea es que América no va a participar. Lo de la América es muy grave, Hernán. Lo de la América es una deuda muy alta. No hay patrocinadores. En Cali hay un run run muy grande. No sé hasta dónde sea cierto, porque lo contó una persona seria, dos personas serias. ¿Qué? Bueno, ha contado que el doctor Carlos Ardila Lule se marcha para Cali o vivir en el Valle del Cauca, en Cali. ¿Ah, sí? Sí, y que está adquiriendo todo lo que sea azúcar, 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 azúcar. Y se está construyendo una casa muy grande en Cali, el doctor Ardila Lule, y que él le daría la mano a la América. No sé hasta dónde eso sea cierto. Pero ojalá. Alguien le tiene que dar la mano a la América. Porque es así, a la buena no van a salir. No, eso va a ser difícil. Y los jugadores no han cobrado, ¿no? No. Aquí dice Alexander Durán, ¿será que Santiago Escobar cuando habla de trabajo en el equipo lo hace solo con los blantes y delanteros? Entonces, qué desastre la defensa de Nacional. Los dos goles que nos hicieron, un poco. Sí, se fue mal al sistema defensivo de Nacional, eso es cierto. Mauricio Pulgarín, ¿qué hay de cierto que Chile fue al Mundial de Alemania en el 74? Gracias a que metió un gol en un arco sin equipo rival, es decir, jugó solo en una cancha, debido a que el equipo al que debió enfrentar el repechaje, que era la URSE, negó a jugar debido al golpe militar de Pinochet. Eso es absolutamente cierto. ¿Lo recuerda? Ganó su puesto, ganó su casilla, digámoslo así, ¿no? Sí, porque los rusos, los soviéticos no quisieron jugar. Sí, no quisieron jugar. ¿Qué cruce tan raro era ese, no? Bueno, también en el sur se ha dado la eliminatoria con Australia, ¿no? Sí, un repechaje. ¿Se tocó con Australia para el Mundial del 94? ¿No fue? Sí, después del 5 a 0, ¿se acuerda? Que le hizo Colombia, pues. Emerson Rincón, aquí en Argentina, no, 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 estaba hablando de Rusia, el señor estaba hablando, Hernán, de Rusia. Eso fue en el 74, en el Campeonato Mundial del 74, fue lo de Pinochet. Sí, sí, en el equipo de Figueroa. Sí, pero tienes razón, ¿por qué terminaron cruzándose Rusia y Chile? Esa es la que no recuerdo en ese momento. Emerson Rincón, ¿cómo les parece la declaración del señor Lara cuando dijo que no sería bueno ganar el Mundial? Porque entonces se generarían altas expectativas para el Mundial de Mayores. Yo no creo que Lara haya dicho eso. No, yo tampoco creo. Yo tampoco creo que un técnico como Lara pueda decir semejante bobada. No, no, yo no creo que... Lo que es bueno es ganar lo uno y ganar lo otro. Ganar no solamente el Mundial Sub-20, sino ganar la eliminatoria. Ah, bueno. Y allá de hacer... Pero lo uno no quita lo otro. Yo no creo que Lara haya... Emerson, qué pena con usted. Pero me tiene que mandar la frase, ¿de dónde lo digo? Porque no puedo creer que Lara haya dicho esa bobada. No. Además, usted no puede decir, no gano este porque de pronto gano el otro y de pronto no gana ni este ni el otro. No se puede poner con ese plan, ¿no? Hombre, Cristian Simer me manda un mensaje que molesta, ¿no? Dice, constantemente escucho a don Iván referirse a los abusos que ocurren en las redes sociales. El turno ahora fue para una bellísima mujer, fiel oyente del pulso, Antonella Landucci. Por lo que he leído su cuenta en Twitter, desde ayer ha sido bombardeada con vulgaridades e insultos crudos por hinchas del Nacional América y Santa Fe. Lastimosamente, Antonella se ha visto cancelada, se ha visto forzada a cancelar su cuenta en Twitter, reviva esa agresión infana. Para eso sirven esas cosas y para eso sirven las columnas, para que los mequetrefes se metan escondidos a insultar a la cobarde detrás de un computador. Y Isaias Llorente nos pregunta si vimos la noticia que el padre de Sabo Milosevic fue asesinado. Yo la vi, yo la vi. Por su propio padre. Por su propio padre, un drama familiar impresionante. Eso fue terrible. Milosevic es el muchacho que juega en Chile. No, 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 es otro, es otro. Ah, es otro. Es otro, es otro. Sí, sí, sí. Es otro, es un, crey, serbio, croata ya. Es otro muchacho juega actualmente en la, en Chile. Está, si no estoy mal, en la Católica. Sí. Sí, está en la Católica porque le marcó gol a la Chile en el primer partido. Julián, Julián, Julián Sanín, hombre. Dice, nos han vendido la idea que con el Mundial Sub-20 va a venir una oleada de turistas y de estrellas en potencia. La verdad no creo que vengan muchos turistas, yo tampoco creo, Julián. Y leyendo diario de españoles e ingleses, ambos con selección en el Mundial, ninguno menciona el Mundial de Colombia. Todos le dan importancia al Europeo Sub-21. Bueno, entonces si las estrellas jóvenes europeas van a jugar su torneo continental, Teahualcántara, Wiltshire, etcétera, quienes vienen al Mundial. Sí, yo creo que en eso hay más optimismo que realidad, ¿no? Sí, nos metieron en ese cuento y en eso nos embarcaron Pachito y Bedoya, que el Mundial y esto y lo otro. Bueno, hombre, tengo una noticia. Bueno, a propósito, Iván le mandó un saludo y usted no sé si lo escuchó, Mario de Queiroz. No, no lo escuché, ¿qué dijo Mario? Yo fui buen amigo de Mario. Muy querido, muy querido, hablando y recordando a Colombia. Sí. Y quiero contarle a los oyentes que él dijo una parte, en una parte dice que un hijo en Colombia se quedó y no dijo más. Ah, ¿él dejó un hijo en Colombia? No, pero espera, y verá la historia triste como es. La historia triste es que efectivamente él le nació un niño acá en Colombia, pero el niño no sobrevivió, murió a los dos días, tenía muchas complicaciones. Entonces él se le refería a eso, a que había dejado un hijo en Colombia, Mario de Queiroz, muy querido, hablando un perfecto casi español. Sí. Y bueno, recordando a todos los compañeros. La verdad, la verdad que tuve una relación bastante, salimos a comer como dos o tres veces con Mario de Queiroz y a charlar. Era un tipo muy simpático, muy, muy, lo mío que Valdomiro, Valdomiro también era muy buen tipo ya. Sí, señor. Y el mismo Teixeira, el técnico. El técnico Teixeira. También era un gran señor. Y vinieron con Ancheta, que eso fue lo curioso. Vino Ancheta, del gremio de Porto Alegre, y vinieron los dos muchachos del Internacional de Porto Alegre, Valdomiro y Mario de Queiroz, que estaba en Internacional. Ese equipo llegó a jugar muy bien algunos partidos. Yo recuerdo que había un 4-2 que le metió en un clásico a Santa Fe. Cuando ganaban Héctor Céspedes, Mario, Valdomiro, Gómez Boglino, el equipo jugó algunos partidos muy buenos. Merecería un clarín, pero no lo tengo a la orden. También murió en el Perú Adolfo Donaire. El que fue Defensa de la América. Exactamente. Y creo que también estuvo en el Once Caldas. Póngale cuidado. Me enteré por... No, no, no. El que estuvo en el Once Caldas fue Rosy. No, el que estuvo en el Once Caldas fue Manuel Rosy o Fernando Donaires. Este era Adolfo Donaire, peruano, que jugó en Sporting Cristal, Alianza Lima, Selección del Perú. Y mire esta foto de él, porque él jugó... Estamos hablando... Si la memoria me falla, corregí, ¿verdad? Este fue un jugador de... ¿Cómo llamaba? Este fue de la América de Riquelme. Sí. Fue de la América de Riquelme. ¿Cómo llamaba el técnico este argentino famoso? De Pepe Minela. De Pepe Minela. Este estuvo con Pepe Minela en la América. Vea la foto tan linda que tengo de la América. A ver, hombre. A ver, a ver. 64, porque él juega 64 y 65 en la América. A ver. Estaban Saúl Araujo. No lo recuerdo. Adolfo Donaire. El peruano. Adolfo Riquelme. El maestro del arco. Alberto Gastronomo. Un defensa central muy bueno. Un paraguayo Ángel Jiménez y Pedro Nel Castillo. Ángel Jiménez era un delanterito, si no estoy mal, un puntero izquierdo. No, no, era un volante paraguayo que había traído. ¿Quién fue el que lo trajo? Vino con Hipólito González, otro paraguayo. Ah, ah. Bueno, y adelante están Luis Carlos Paz. Claro, Paz, el puntero derecho. Exacto, Camilo Servino. Camilo. Debe estar Harvey Colonia. Harvey Colonia. ¿Y el otro no era el Kuki? No, esperí verá Ricardo Quiñones. ¿En ese equipo estaba el Kuki López? No, en el año 65, el América tiene a Emiro Gurbano. ¿Y el Pastoso? A Braulio Bolaños. Que es un lateral por allí de Jamundí. Adolfo Donaire Reynaldo Volkin. El defensa central argentino. Pedro Nel Castillo y Carlos Montaño. Pedro Nel Castillo. ¿Ese era un defensa central? Era un defensa central, un Garetas, que fue de mesa central. Y estaba Carlos Montaño. ¿El indio? Estaba Ricardo Quiñones, el paraguayo. Rafael de la Maral, que era un brasileño que había jugado en el Unión. Berrueta. Mario Moreno. Ese berrata vino de Ecuador. Exacto. Mario Moreno y el Kuki López. Ya apareció Mario Moreno. 64 y 65 Adolfo Donaire. En ese equipo del 64, Hernán, alcanzó a jugar un muchacho llamado Hugo Varela. Ah, sí, del Valle, la elección del Valle. Uno que fue de la selección Colombia cuando la catástrofe de Lima. ¿Te acuerdas cuando Mateo Bomba? Exactamente. Hugo Varela. Ese muchacho jugaba, Hernán, cargas en el fútbol aficionado en la elección Valle. Y llegó al fútbol profesional y nunca pudo. Era un gran jugador. Jugó muy poquitico en el América. Sí. Señor, está pendiente este nuevo mensaje. Llegó la hora, vamos todos a gozar. Y los amigos uno a uno a llegar. Porque el partido vamos hoy a compartir. Y los goles vamos todos a seguir. Porque llegó, llegó, llegó. La hora, la hora de estar. La hora de aguardiente, nectar. Un brinis por los goles, otro más por los errores. Lo importante es estar juntos y no te borres. Llegó la hora, nectar. Este es el pulso del fútbol. Con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Herramientas Well Done presentan el pulso del fútbol, el mejor partido de la fecha. Yo tengo uno, Hernán. Iván, se lo queremos. Diferente al de Colombia, yo tengo uno diferente. Bueno, pero espere que hemos pasado por alto un detalle. Patriotas, el equipo del Nano Príncipe, le ganó finalmente a Cortulúa la definición. Entonces ya quedó Patriotas como ganador del primer semestre. Hablamos del torneo del ascenso. Enfrentará, por supuesto, al ganador del segundo semestre. Y ese equipo subirá directamente. Ahora, si vuelve a repetir Patriotas, pues obviamente sube directamente, ¿no? Sí, sí. Así que hay calladito el Nano. Pues hombre, ¿qué le parece? Tunja puede quedar con los equipos. ¿Qué tal? Y no se pueden ni ver. Bueno. Oigan, yo tenía otro partido. ¿Cuál? Aparte del muy interesante que usted da de la B. Lo de Martín Palermo. Ah, bueno. Martín Palermo, pues, ¿qué show hicieron? No, como los de Boca hoy no celebran títulos, ni los de River. Entonces celebran despedidas y celebran homenajes de estos, ¿ya? Cuando uno no celebra cosas grandes, pues termina celebrando la bandera más grande, el que tira más confeti, que Palermo hizo tantos partidos, cosas de esas. ¿La pobreza es así? Así es la pobreza. Mientras otros celebran títulos y vueltas y Champions y cosas de esas, ¿no? Sí. Cuatrocientos tres partidos en Boca. Ese es el dato. En la bombonera. Sí. ¿Jugó? Le jugó, sí. En la bombonera marcó ciento veintinueve goles. Del total de doscientos veintisiete que hizo en su carrera. Es un buen dato, ¿no? ¿Cómo? Buenísimo. En la bombonera ciento veintinueve, doscientos veintisiete que hizo en su carrera. Le dieron de premio la portería. La portería en la que hizo los goles más importantes. Se lleva la portería. Entonces le arrancaron la portería, ya ahí se la entregaron. Acá están. Los tres tubos son tuyos, Martín. ¿Qué encantaba. ¿Qué hay en cartel? Vea, vale, cuidado. Qué cosa curiosa. Él alcanzó a San Filipo, ¿no? Sí. Y San Filipo compró, cuando tumbaron el estadio del gasómetro donde jugaba San Lorenzo, compró parte de una tribuna en madera, en el tablón que llamaban ellos. Sí. Y la tiene, ese la tiene en su casa. Vea qué curioso. Y este se queda con la portería. Lo raro de ayer en la bombonera, donde fue todo un homenaje, eso sí, como estamos viendo. A ver, diecinueve treinta el partido. Sí. La de Colombia. Sí. Diecinueve treinta el partido de la final, Peñarol Santos. A Peñarol Santos, ya. Sí. Hernán, lo raro... Diecinueve treinta... Son las siete y media. Siete y media. Sí. Hernán, lo raro de eso es que Maradona volvió a la cancha. Así es. Maradona no iba desde que se peleó con Riquelme. Es cierto. Desde entonces, como la hinchada de Boca quiere tanto a Riquelme, se la había dedicado a Maradona. Fue calladito, ¿no? Ayer estuvo, estuvo con el sobrino, con el nieto, con el cuncito Agüero, con Benjamín. Pero como ya tiene el contrato por allá, entonces ya no lo molestaron. Sí, ya, ya no. Ya no lo molestaron. Es importante que se vaya. Sí. Lo de Palermo es impresionante. Ahora, el último partido... ¿Usted considera que Palermo es un buen jugador? No. Es un goleador. Pero es un goleador, Hernán. ¿Ah? 227 goles no los metes si no tienes un olfato muy especial. Es un goleador. Pero no es un jugador, pues, elegante. ¿Pero lo querés en tu equipo o no? No. Yo sí. Bueno. Si tengo el circuito para elaborarle juego y que el remate, sí lo quiero. Iván, pero tiene un detalle. El último partido lo va a jugar contra Vélez Arfield. O sea que él puede marcar un gol si quiera y con eso ya superaría definitivamente a San Filipe. Creo que es contra Gimnasia, Hernán. No, creo que es Vélez Arfield, que es la despedida. Pues, si no, es contra Vélez Arfield, Iván. Lo cierto... Vélez salió campeón de Argentina, ¿no? Vélez Arfield. El tur... El que... El equipo de Gareca. Sí, señor. Dos goles de Silva, uno de Silva y uno de Ramírez. Le ganaron 2-0 a Huracán en cancha vacía. La cancha estaba sancionada, el Parque Patricios. Y ese estadio desierto, y allí Vélez se gobernó campeón gracias al resultado, donde Argentino Junior le ganó a Lanús 1-0. Pero, entonces, Vélez Arfield, una vez más, campeón de Argentina, que es el mejor equipo que hay en el fútbol argentino. Y que ese Gareca demuestra definitivamente que sabe su tarea. Ese sabe. Iván, le tengo una noticia de última hora. A ver. Los dirigentes del Santos esperan una definición de la Confederación Suramericana sobre el posible aplazamiento del partido de ida de la final de la Copa Libertadores. ¿Por el tema del humo? Ante la eventualidad de que el equipo no pueda viajar por la nube de cenizas volcánicas que cubre Montevideo. Ajá. Están esperando la definición. Me imagino que entre hoy y mañana dirán, pues, si... O esta mañana estaban cerrados los aeropuertos del sur. Estaban cerrados todos, ¿sí? Todos, entonces... Acá muy lejos, Santos de Montevideo. Y por tierra no se van. No, por tierra no. Entonces, es probable que haya aplazamiento. Pero es que eso ya lleva una semana, Hernán. ¿Ah? Ya lleva una semana. Sí, señor. Y hay jugadores de selección en los dos equipos que están esperando poder trabajar, ¿no? Y hay selecciones como la boliviana, que ya llegó a Buenos Aires para efectos de trabajar pensando en la Copa América. ¿Y ellos ya están en Buenos Aires? ¿Ah? ¿Bolivianos? Sí. Ya llegó el equipo boliviano. ¿Rivales de nosotros? Exacto. Ya está muy temprano allá, ¿oyó? Muy temprano. Señor, este mensaje. Ese es que el técnico le gusta la carne argentina. Este mensaje, por favor. Caracol Radio, señal satélite. En Caracol Radio, regresa el pulso del fútbol. Unamos nuestras voces y hagamos la bandera de la alegría. Águila presenta en el pulso del fútbol de Caracol Radio, la noticia deportiva. Bueno, hablemos del juego nacional de la equidad. Ocho mil espectadores, buena la entrada y una buena taquilla para la gente de la equidad. El nacional, lo habíamos venido viendo como juega visitante, Iván. Flojo. No sé qué le pasa. En Cali no jugó bien, en Ibagué no jugó bien, ayer no jugó bien. Por eso le digo yo, pero curiosamente teniendo uno a Magnelli, a Dorland Pavón. No jugó bien, de visitante no jugó bien. No hay quien enlace, Hernán, no hay quien mezcle. Pero igual está Magnelli y estaba Patiño. A mí es que me gusta el muchacho Pavón por una razón. Ese Dorland tiene una virtud diferente ya, y es que le pega de afuera, Hernán. Ese es el mejor pegador. Ese tipo le pega de afuera en un fútbol donde cuesta tanto pegarle de afuera. Bueno, en eso es como ese golazo de Edwin Rivas, Iván. Le pegó esa pelota impresionante. Pero hay dos errores de marca. En el primero lo dejan voltear a Pichur, recibe de espaldas. Y se les acomoda hasta que le puede pegar el puntazo. Y en el otro no hay nadie en zona de rebotes. Es una cuestión de orden táctico de trabajo durante la semana para acopar la zona de rebotes. Está bien. Yo acepto que la defensa sea floja, Iván, pero sí. Pero hay méritos, hay méritos. Del uno por encontrar el hueco, y del otro por ponérsela ya. Es que la colocó donde no llegaba. Y ese pesutiqui llega a todo. Pero si la defensa nacional anda floja, yo admito que anda floja siempre y cuando del medio campo hacia arriba me funcione el equipo. No le funcionó. Yo lo vi al nacional muy... ¿Sabe que cuando entró Ibarbo algo parecía que iba a mejorar? A mí no me gusta el jugador. Pero es un jugador que... A mí ese jugador se me quedó, se quedó para mí, en mi opinión me gustó, se quedó prometiendo mucho, creyeron que iba a ser... Mmm, no pasa nada. Es vueltecitas. No, pero tiene un tranco, un tranco que desordena, mejor dicho, al contrario. Ahora, el equipo de la equidad tampoco era que llegara mucho a la Ujo, no tuvo un partido bueno. No fue un buen partido, mi concepto fue un partido flojongo. Pero ganó 2-1, ahora. Ahora, ¿es eso suficiente? No sé. No, no creo. No creo eso, eso en Medellín con el público y todo. Ahora, Hernán, el gol fue en un fuera de lugar gigantesco. Ah, el de Rentería. A ese señor, a ese juez de línea que lo manda en la óptica, no se ha ciego, hermano. En la óptica. No se ha ciego, ¿cómo no va a ver si fuera el lugar si es un metro adelante? Bueno. ¿Ah? Con ese gol Rentería que no se ha... Y después dejaron, y después le quitaron la equidad, una posibilidad de gol manifiesta quitándolo fuera el lugar que no había. Yo no sé cuál fue. Debió echar a Araujo y debió echar a Magneli. Y Araujo también. Un arbitraje muy flojo, tirando a Malo. A Araujo le metieron amarilla cuando había terminado ya el primer tiempo por un reclamo que él hizo. No, Araujo también pegó, le pegó a Víctor Giraldo. No, por eso. Y como ya tenía una amarilla. Ah. Ahora, el 2-1 no creo que sea suficiente. Yo creo que... Pero va a tener que mejorar mucho Nacional. ¿Cómo? Va a tener que mejorar mucho. No, pero en Medellín mejor... Eso es lo raro, en Medellín juega bien. Sí, es un buen local. Por eso. Y el público y la presión y todo, pero... Sí, la presión y eso va a ser bueno. A ver, bravo para equidad. De todas maneras, la equidad ganó lo que tenía que ganar, ganar en casa. Ahora, vamos a ver si es capaz de mantener la ventaja por allá, en la ciudad de Medellín. Vuelve el arquero, ¿no? Vuelve la Boa. Sí, el partido va el sábado, ¿no? El partido va el sábado, sí señor. Va el sábado. O sea que el domingo no habrá fútbol en Colombia. Curioso, ¿no? Pero todo está en relativo. El día del padre, Hernando. El día del padre. Ah, sí. Bueno, de Colombia le tengo una novedad. Del Cali también se va otro. Luis Felipe Chará va para el fútbol de Venezuela. Yo no sé si esos equipos venezolanos que están pagando bien. Pero en cambio Santa Fe recibió dos que vienen de Venezuela. Dos jugadores que llegan a reforzarle. Rarísima parte de contrataciones, ¿no? Se ha hecho velos. Se ve la mano de Basílico González ahí. Vienen de... Qué horror. Qué horror. La mano de Basílico González. Pero serán buenos jugadores. No sé. Esas son las contrataciones de Santa Fe. De resto, equipos muy dormidos están todos, Iván. Ah, bueno, y en definitiva quedó Dairo Moreno ya. Firmó con el equipo de Tijuana, ¿no? Sí. Esa plata servirá para que el Once Caldas ponga al día el plantel, pues lo que le falta, ¿no? Porque es que salen y salen. Ahora me dicen, Iván, que Guasón Rentería se va también. Sí, parece ser que llegó ya a un arreglo con ellos. Y le va a tocar... Es una cosa extraña, ¿eh? Se va a ir el hombre, ¿no? Sí, sí, sí. Él sabe que ahí está complicado el tema. El que me extraña que no piense en irse es Osorio. Le han incumplido de todas las formas posibles. Les mantiene a ese plantel, tienen un gerente que le pega a los jugadores. Pero, ¿para dónde se va? Esa es la pregunta. No, creo que Osorio es un tipo que tiene... Sí, pero en este momento, bueno... Ha perdido las posibilidades, ¿no? Por eso. Tuvo posibilidades. Hubo las oportunidades, hay que aprovecharlas. Él no aprovechó aquella oportunidad. No aprovechó, sí, en su momento. De Centroamérica. Y ahí quedó, ¿no? Sí. Bueno, le cuento una... Es más de farándula que de otra cosa. A mí me gustan las de farándula. A ver, ¿qué tiene de farándula? Diego Forlán... Ah, sí, se separó de Wanda Nara. Pero suspendió su boda con una modelo argentina. Estaba programada la boda y de un momento a otro... Esta se llama Zaira Nara. Sí. Zaira Nara. Es hermana de Wanda Nara. Wanda Nara es la mujer de Maxi López. Ah, sí. Riquísima está. Y Zaira Nara también está muy linda. Pero pelearon y ya no se van a casar. En cambio, Forlán ratifica hoy que tiene dos años de contrato y que los va a cumplir con el Atlético de Madrid. Con el Atlético de Madrid, ¿no? Bueno, que él se va a cumplir. Y ahora que llegó el técnico Manzano y lo primero que le dijo es tú tranquilo, que te vamos a respetar tu puesto. Porque es que el otro técnico no lo podía ver, Quique Sánchez. Y más ahora... Quique Flores. Quique Flores. Y Sánchez Flores. Quique Sánchez Flores. Sánchez Flores. Sí. Y más ahora que se va el Kun Agüero, entonces Forlán sigue siendo... Pero sí se va. ...una apuesta, sí, y se tiene que ir. Ya lo anunció. Sí, pero... Eso termina en el Real Madrid. Eso termina ya. Cuando es el señor Florentino, se le mete en la cabeza que eso... Pon el billete y se lo lleva. Pero no sé si se... No sé. Florentino, Florentino. Lo único que no ha hecho Florentino es construir la Vía del Sol. Todavía nos quedamos esperando. Señor. Él y su consa. Aquí vinieron y también se llevaron la plata y se llevaron el oro. Usted lo sabe bien, ¿no, Hernán? Es un vicio general de los españoles. El oro. Ese fue... Yo estaba hablando de Florentino. Yo estaba hablando de todos los españoles en iguales. No, hombre, no. Señor, si dice... Estoy diciendo... Estoy diciendo... Señor, ¿este mensaje existe tan amable? Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. En Caracol Radio, seguimos en... El Pulso del Fútbol. Si existe DirecTV, ¿por qué comprobarse con menos? DirecTV te trae 22 partidos en exclusiva del Mundial Sub-20 FIFA Colombia. Presenta en el Pulso del Fútbol, lo mejor del calendario FIFA. 24 años hace que Peñarol no gana la Copa Libertadores. Sí. Las boletas se agotaron para el juego del miércoles, por un lado. Pero vuelvo a insistir, hay un problema que tendrá que resolver la confederación. Bueno, campeones es lo que hubo este fin de semana. Ah, sí, señor. Hubo título. Nacional campeón en Uruguay. Le ganó 1 por 0 a Defensor Sporting. El jugo hizo Tabaré Viudés. Fue la despedida del muñeco Gallardo. Y el técnico nacional de los bolsos es Juan Ramón Carrasco. Aquel que pasó por el Cúcuta Deportivo. Sí. Pero tengo un detalle. El jugador García, a quien apodan él, Morro García, pasa definitivamente a Atlético Paranaense del Brasil. Ese muchacho tiene 21, 22 años. Y se va a juntar con Guerrón el ecuatoriano que está por allá. Y con un argentino nieto, nieto. Eso van a ser los extranjeros. Pero, Iván... Y en Chile también. Así, pero... La Universidad de Chile entró a la cancha del Nacional de Santiago perdiendo 2-0. Lo volteó con un 4-1 contundente al equipo de Pisi. Hizo tres un muchacho que llama Gustavo Canales. Salió expulsado Canales. Ese Canales fue el que estuvo en Manizales. ¿Cómo te parece, Hernán? Ya no pegó pie con bola. Nada, nada. Después se fue a Chile. Le fue bien en la Unión Española. Fue a River Plate y no pasó nada. Y volvió a la U de Chile y ahí funcionó. El técnico campeón de la Universidad de Chile se llama Jorge Sampaoli. Sampaoli. De ese no hay mayor referencia. Ese es un argentino que había trabajado en Ecuador. Sí. Pero hoy la noticia... Ese no estuvo en Liga de Quito. Perdón, en el Deportivo Quito. No sé si en el Quito, pero estuvo en Ecuador Sampaoli. Sí. 184 detenidos en la celebración y el asalto a una farmacia. Diez títulos suma la Universidad de Chile. Colo-Colo tiene 29 y la Católica tiene 10 también. Bueno, ¿y cómo le parece? ¿Cómo es el fútbol, hombre? Un jugador uruguayo, Arevalo, llegó a Botafogo. Alcanzó a jugar 17 partidos. Y en este momento pasa para el fútbol mexicano. México sigue siendo, diría yo, Iván, el fútbol que mejor paga en todo el área, ¿oyó? Sí, sí, sí. El fútbol mexicano. Eso y los brajileros, los brajileros están pagando bien. Sí, pero fíjese, este se va de Botafogo. El que renunció, pero seguirá, es Cuca como técnico de Cruzeiro. Pero perdió, ¿no? Sí, sí, no. Las cosas no le marchan bien. Después de que parecía que iba a ser la gran temporada, se quedó, se quedó. Pero me quedó, entonces dijo, no, yo me voy. Y resulta que le dijeron, no, señor, usted tiene que permanecer acá. Hay una denuncia en la prensa brasilera, concretamente de Fola de Sao Paulo, que la FIFA está obligando a las ciudades que quieren ser subsedes del Campeonato del Mundo del 2014 a contratar con los sponsors, con determinados socios de FIFA. Es decir, que está metiendo la mano y sacando plata. Lo mismo que aquí. Aquí, por ejemplo, fue FIFA el que vino y contrató a esos señores de tu boleta. Y nos metieron ese hueso de tu boleta, que no le cumplen a nadie. Oye. La FIFA, cosa curiosa, ¿no? Eso ya se quedó así. Ya se quedó así, sí. ¿Usted se acuerda de Jorge? Que lo hacen muy mal. ¿Usted se acuerda de Jorge Hagi? Sí, claro, aquel volante que nos marcó. El que más se acuerda es Oscar Córdoba, ese latigazo desde la izquierda. Oscar Córdoba. Córdoba sabía que le pegaba así y no hicieron nada. Hagi rehusó una propuesta. Le habían propuesto ser técnico de la selección rumana y dijo no. A propósito de Rumania, jugó frente a Paraguay, ganaron los paraguayos 2 a 0. Parece ser, Iván, que Paraguay tiene un buen equipo para la Copa América, ¿o no? Paraguay le ganó 2 a 0 con goles de Aedo Valdés y de Roque Santa Cruz. Sí. No, ese equipo anda... Y ahí está también Lucas Barrios. Ahí están los mismos, Hernán, ese equipo. Ese equipo es bravo. Un datico que me llamó la atención, no sé si a usted. Entonces, cuenta el gobierno de Sudáfrica que se gasta 7 millones y medio de euros por año. Eso se gastó este año en la... Mantenimiento. En el mantenimiento de los estadios de la Copa del Mundo. Volvemos a la misma historia. 7 millones y medio de euros. No, ya la FIFA no tiene nada que ver. Entonces, le preguntaron a los directivos y dijeron no. Estos estadios se hicieron con el objeto de cumplir una parte turística. Vinieron cerca de un millón de turistas. El país se dio a conocer. Ahora nos toca. Claro, ¿sabe qué es lo que pasa, Hernán? Que el fútbol no es un deporte popular en Sudáfrica. Entonces, el único que están usando es el estadio El Edis de Johannesburgo. Sí. Es grande. Por ejemplo, el de Ciudad del Cabo es el que más vale. Es una preciosura el estadio, Hernán. Eso es monumental. Es una belleza el estadio. Pero hay que mantenerlo. Es una ciudad muy linda, Ciudad del Cabo. Pero hay que mantenerlo. Allá no hay fútbol. Allá se dedican al rugby. Señor, tenemos este mensaje. ¡Vino! ¡No va más! ¡Qué partidos nos tocan, compañero! Tu pasión merece más. Por eso con DirecTV Plus retrocede, pausa o adelanta tus partidos y graba hasta 400 horas de contenido. Suscríbete sin costo y cámbiate a DirecTV. Si existe DirecTV, ¿por qué conformarse con menos? Entra ya a directtv.com.co Bueno, a ver. Del fútbol español, ¿qué novedad? El gran desayuno. Ah, el mismo cuento. Ya amaneció en los mismos periódicos. Que CES dice, que CES no dice. Que si lo llaman, que no lo llaman. Vi una nota buena de Ronaldo, del fenómeno. Sí. Ronaldo dijo, así le resumo ya. El mejor jugador que vi en mi vida se llama Zinedine Zidane. ¿Vean? El mejor socio que tuve en la cancha, sorpréndese. ¿Quién? No fue ni Zidane, ¿no? Luke Nillis, un belga que jugaba en el PSV de Holanda. Me la ponía así, hágalo. Y con él marqué como 35 goles, dice Ronaldo. Sí. El mejor técnico que tuve, Jorge Mario Lobos a gala, dice Ronaldo. Y le preguntan, ¿y el peor técnico? Sin duda Héctor Cooper, un burro. Héctor Cooper que estuvo en el Inter de... Sí. No, hombre. Sí. No, no. Vígame, Iván. Le recomiendo un artículo a todos los lectores y a todos los oyentes del programa. Salió hoy publicado una entrevista de Lenora Giovio, que es una niña que escribe supremamente, no la conozco, ni sea niña o mayor, una señora que escribe supremamente bien en el diario El País del Grupo Prisa en Madrid. Una entrevista con Gianni Rivera, el bambino de oro, uno de los mejores jugadores italianos de la historia. Y cuenta muchas cosas. Y tiene una frase sobre la táctica y sobre los técnicos y sobre la mentira del fútbol táctico. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Gianni Rivera. Bueno, hoy recuerdan en Uruguay y en Brasil a Luis Maidana. Luis Maidana entró a la historia de Peñarol al impedirle un gol a Pelé en Pacaembu, en una semifinal de la Copa Libertadores de América. Y este Maidana, después de jugar en Peñarol, viajó al Palmeiras del Brasil. Hombre, ayer vi Palmeiras Internacional. ¿Qué tal estuvo eso? Mucho mejor Palmeiras, Luis Felipe Escolar y Falcao estaban enfrentados. Al final empató sobre la hora, empató el Inter. En cambio, Corinthians y Valle dio su país seco a Fluminense. Los equipos paulistas dominan otra vez el brasilerao, ¿no? San Pablo, Corinthians, ahí van arriba. Esos no aflojan, ¿no? No, esos son los mismos. Se habla de 40 millones de euros que pagaría el Manchester City por llevarse al chileno Alexis Sánchez. Otra vez. Otra vez. Es el jugador que más se ha movido en estos días en el mercado europeo, ¿no? El nombre, ¿no? Por no. Hombre, pero lo nuestro no se sabe nada. No, no, nada. Arabia Saudita, en Arabia Saudita dicen que ya llegaron a un acuerdo con el técnico Ricardo Gómez, el que fue de Sao Paulo y estaba en Vasco de la Gama, acaba de salir campeón. Pero la directiva Vasco dice, no, Ricardo Gómez permanece con nosotros, tiene el contrato vigente, claro. Pero hay una oferta de los árabes. Bueno, Iván, hay jugadores fieles a un equipo, ¿no? En el mundo. Sí. Buffon, el arquero italiano, se queda en el Juventus. El hombre sigue en Juventus, debe tener todos los años del mundo. Pero Gianluigi Buffon confirmó que continuará en ese equipo, ¿no? Bueno, digo fidelidad porque seguramente tenía chance de ir para otro lado, ¿no? Sí. Bueno, el Manchester United dio a conocer su primer refuerzo de la temporada. ¿Quién? Phil Jones. ¿Phil de Gómez? Un defensor. Sí. Bueno, pero la parte de arriba no la toca, ¿no? Nuestro amigo Rooney, que se hizo un trasplante. Pero quieren llevarse a Snyder. Saben que con el retiro de Paul Scholes, ellos necesitan un volante que les ayude a armar juego. Y saben que ese volante puede ser Snyder, que dice no tener nada arreglado, todavía no tener nada claro, con el Inter de Milán. ¿Saben cuánto pagaron por estos pillones? No. 19 millones de euros. Un defensa de 19 años del Black Brew Roberts. Ese es el muchacho, el nuevo refuerzo de ese equipo, ¿no? Eso, el Manchester, cuando adquiere un jugador es porque ya... Porque lo tienen súper mirado. Exactamente. Nuestro amigo... Sí, Ferguson ya sabe cómo, por dónde va, ¿no? Y que hoy Arsene Wenger dice que él cree que Fábregas y Narri se van a quedar. Sí. Él no quiere venderlos y sobre todo que al Barcelona le dijeron 40 en la mano. Señor, el tiempo terminó. River 1-1 con estudiantes sigue en zona de promoción. Señor, el tiempo terminó y la cita es obviamente para mañana a la 1-07, aquí en El Pulso de Caracol y por supuesto en Caracol Radio. En Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.